Música Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo Caerán los que comían su pancha del sudado Caerán por la violencia que ellos mismos han dictado Y se alzará mi pueblo como el sol sobre el cerrado Buena nueva, buena nueva a mi pueblo El que quiera oír y que oiga, el que quiera ver y que verá Lo que está pasando en medio de un pueblo empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo empieza a caminar Ya no estés más informado, tu dolor ya ha terminado Mucho tiempo has esperado, tu momento ya ha llegado En tu seno pueblo mío hay un Dios que está en conmigo Y con fuerza levantado, tu rostro adormecido Buena nueva, buena nueva a mi pueblo El que quiera oír y que oiga, el que quiera ver y que vea Lo que está pasando en medio de un pueblo empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo empieza a caminar Lo que está pasando en medio de un pueblo empieza a caminar